Buenas tardes, espero tengan un hermoso día. Yo estoy aquí en la naturaleza otra vez. Hasta que yo encuentre mi lugar, todos los días voy a hacer mi canal de YouTube. Porque todos los días tengo diferentes ideas. Y todos los días me vienen nuevas ideas. Hay tantas cosas que tengo en la mente, pero esto me encanta hacer. Porque todos los días aprendo algo nuevo de mí. Y aprendo algo nuevo para poder ayudar a la gente. Mi video de ahora es que yo soy súper necia. Y ya hice uno en esta edad. Pero sí, en esta vez me di cuenta de que, ok. Todos los días en mi vida he estado analizando básicamente mi pasado, lo que me ha pasado hace dos o tres años. Y me estoy dando cuenta de que Dios nos da libre al vendrío. Para que todos decidamos lo que podemos hacer en la vida. Porque a veces la gente piensa, oh, tengo que contestar el teléfono. No. Cuando una persona te habla por teléfono, tú decides si quieres seguir en esa conversación o si no. Tú decides si quieres contestar o no. Igual los mensajes. Tú decides si contestas, pones o inventas, investas un poquito de tu tiempo en esa persona o no. Tú como persona, eres la única encargada de decir, ok. Esto ya lo hice una vez. Ya lo traté otra vez. ¿Va a volver a pasar lo mismo? Por nuestra necedad. En veces seguimos en lo mismo. Yo hablo de mí. He estado analizando la forma como miraba las formas cuando no tenía trabajo antes. Estoy hablando de las personas que me gustan. Estoy hablando sobre mi vida. Yo antes... Yo básicamente puedo decir de que por mi necedad, yo a mi primer pareja le rogué. Le rogué que quería que me llamara, que yo, que él me quisiera a mí. Y yo ahora estaba tan... Que quería... No era ni Jessica. Era mi ego, básicamente, que quería sentirse que era bonita. Y que esta persona me quería y quería estar conmigo. Y por mi necedad, agarré una lección de 12 años. Y una lección que yo me di cuenta, oh, por mi propia necedad pasó eso. La segunda persona cayó como de repente de un lugar. Y cuando estás enamorado, como que te ciegas. Más cuando estás envuelto con la persona íntimamente. Y ahora es la primera vez de que empecé a analizar mi trabajo, mi pasado. Hace tres años yo perdí mi trabajo y yo estaba con esta persona. Y empecé a agarrar trabajos y Dios me dio la oportunidad otra vez como para empezar todo de vuelta. Y yo siempre he sido muy necia y yo siempre he pensado que yo estaba sabiendo hacer las cosas correctas. Pero antes no pensaba, nomás reaccionaba. Porque tenía mi mente tan confundida y estaba completamente siendo dirigida por mi corazón. Yo quiero mucho y acepto mucho a la gente como la gente es. Y yo siempre miro lo mejor de la gente, pero a veces no miro las cosas malas. Y ahora he aprendido a ver lo bueno y lo malo de una persona, pero empecé conmigo mismo. Por eso es que estoy hablando de que yo soy necia. Y por eso estoy diciendo que yo digo malas palabras. Y por eso estoy diciendo de que yo soy enojona. Todas esas cosas son características que como persona yo tengo y tengo otras peores. Que igualmente las voy a empezar a decir porque estoy hablando mi verdad. Mi verdad es que mi necedad es la que me ha estado deteniendo a mí. A no sobrevivir en mi vida y no hacer mejores decisiones. No parar. Pensar. Porque nomás estaba yo. Me tiene que querer. Ahí voy. Yo voy a hacer todo lo que él para que mire que yo lo quiero. Y ahí voy. No, esta vez dije, ok, voy, hold on. Ya traté mucho. Ya dije, esta persona me gusta tres veces. Ya le dije, ya le dije. Y dije yo, oh no. No, 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 no. Esta historia ya la he hecho varias veces. De ahí también dije a esta persona, no me gusta que hagas esto, pero buena suerte en tu hunting. Y lo volvió a ver. Y esta vez dije yo, oh, ok. Entiendo. Mensaje recibido. Yo arreglándome y haciendo lo mejor de mí, tú busca a tu pareja y sé feliz. Uno no puede cambiar a la gente. Y esa es una de las lecciones más grandes que he aprendido en mi vida. Pero sí puedo cambiar mis decisiones. Y sí puedo cambiar mi forma de pensar. Y sí puedo de cambiar cómo yo soy de necia. Y decido, ¿mi necesidad me va a seguir tirando abajo? O yo voy a cambiar mi mente y decidir a ver las cosas, a pesar de que estén malas y no todo esté perfecto. Darle gracias a Dios todos los días. Y estar acá, mira. Presente. Yo me encanta venir acá porque medito, entro en mi mente, entro y hablo con Dios. Y miro tantos animalitos y los miro como señales. Y cuando miro en el internet y hago el Google, sí encuentro esas señales. He aprendido a salirme de mi corazón, de salirme de mi mente. Y poner las dos con mi corazón y mi corazón y mi mente juntos. Y entenderme a mí misma primero. Entenderme de todas las cosas que me han pasado en mi vida. A ver mi necedad. Hay unas cosas que a veces sabemos que son malas, pero ahí estamos. Yo estoy hablando de mí misma. Sabemos cosas de que no nos ayudan a crecer. Nos tratan mal. Y ahí estamos. Hasta que el día que yo decidí decir, no voy a poner máscaras por la gente, sino que voy a entenderme yo misma. Y voy a ver qué es lo que Jessica te tiene dormida aquí en la mente. Empecé a hacer cambios diferentes. Mi necedad se empezó a poner en entendimiento interno, entendimiento en mi vida. Y la realidad que me he creado en mí misma. Porque duele estar llorando. Duele estar todos los días triste y pensando negativo. Créeme que duele. Duele no querer existir en esta vida. Duele verte que uno mismo es el que se está cerrando las puertas, sabiendo de que no lo tiene que hacer por su propia necedad. Hasta que yo vi de que yo no puedo cambiar a nadie más que puedo cambiar lo que yo decido para mi vida. Es el día que yo entendí que mi necedad es lo único que me estaba parando a mí misma. Créanme que me ha dolido. He dejado de ir hasta a mi propia hija. Porque todos los días ella me hacía enojar y llorar. Y yo la quiero con todo mi corazón. Ella vino de mí. Ella es mi vida. Pero yo no puedo cambiar a nadie. Yo puedo cambiar lo que yo decido. Y yo no soy perfecta porque yo a mi hija le dije algo muy grosero. Y por eso es que ella reaccionó de la forma que reaccionó. Pero en vez de hablar. Fue reacción violenta. Y eso también fue mi culpa. Por una parte. Porque yo nunca le enseñé a ella cómo entender sus emociones. Porque yo era tan necia que estaba en mi propio mundo siempre. Yo la quiero con todo mi corazón. Y la tengo en mi corazón. Y todos los días le pido a Diosito y a mis ángeles que la cuiden. Porque ella está en una... Ella está en otra ilusión. Y espero lo mejor para ella. So, apréndete a conocer. Medita. Apréndete a querer a ti mismo. Analiza tu vida. Analiza tus decisiones. Analizas y honestamente... El ser necio. Y hacer las mismas cosas otra vez. Nos están dando esa felicidad que como personas sabemos que merecemos. Pero no lo hacemos. Espero tengan un hermoso día. Yo primero me levanto todos los días. Me toco mi corazón. Y pongo mis pies en la tierra. Le doy gracias a Dios por darme otro día de bendición. De ahí medito. Me voy a bañar. Y a seguir el día. Espero tengan un hermoso día. Gracias por escucharme. Y gracias por las personas que han visto mis videos. Y me miran y me siguen en Instagram. Y en... Solamente tengo dos cuentas que uso mucho. Que es Instagram y Snapchat. Y me mando mucha luz, amor y bendiciones. Que tengan un hermoso día. Y síguete queriendo. Mira tu alma. Te está llamando. Bye. Bye.